La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El sámbar estaba bueno Luego todo el mundo empezó a terminar sus comidas antes que yo porque yo llegué tarde y estaba comiendo tarde Luego ella terminó su comida, se lavó las manos, vino y se sentó frente a mí y rompió a llorar Así que no la miré, seguí comiendo Y me levanté, fui y me lavé las manos y ella vino detrás de mí Y todavía estaba llorando y llorando y llorando Luego ella quería hablar conmigo, yo solo escribí el número de mi casa y se lo di Y le dije solo si yo contesto, tú hablas, mi padre contesta, no hables Un día cuando estábamos hablando, normalmente por las noches Cuando mi marido solía ir a la farmacia, solíamos sentarnos en los escalones y hablar de muchas cosas Ese día en particular, él me dijo que conoció a una chica, su nombre es Vigi y quiero casarme con ella Así que le dije, ¿dónde está? ¿de dónde es? ¿qué aspecto tiene? Él dijo, no, la traeré y te la presentaré Y quiero informar a mis padres también Te estoy informando Así que le dije, nos hará muy felices porque tendremos compañía Más que una amiga, será mi cormana Así que ella estaba muy emocionada y ansiosa por conocerla Así que creo que después de algún tiempo, él la trajo a la tienda Donde tenemos un almacén médico en la calle Calidasa Entonces, la primera vez que la vi Su simplicidad y su sonrisa, de alguna manera me atrajeron Y mucho después, yo ni siquiera sabía que aquel día era un festival Y yo y Vigi acabamos de llegar en moto en Iripu Donde hay una cascada y un pequeño templo de Rameshwara Y cuando fui allí por las noches Vi una de las escenas más pintorescas que puedas ver Todo verde frondoso, pequeñas, pequeñas tiendas y pequeñas, pequeñas cositas Este Pakumaram y estas hojas de coco, usando solo eso Todas las pequeñas, pequeñas tiendas simplemente preparadas para la noche Así que esta cosa era simplemente tan encantadora Y luego pregunté de qué se trata todo esto Entonces me dijeron, oís Mahashivratri O yo ni siquiera lo sabía porque Mahashivratri nunca se celebraba en nuestros hogares por alguna razón Entonces pregunté de qué se trata este festival Me dijeron, esto es... Shiva se casó en este día Entonces le dije a Vigi, muy bien, nos casamos hoy Ella dijo, ¿qué? Le dije, sí, nos casamos hoy, aquí mismo Ella dijo, no, no se lo hemos dicho a nadie Le dije, no es necesario decirle a nadie, te lo estoy diciendo a ti Y simplemente nos casamos justo ahí Sí, siempre fueron una pareja de tórtolos Si puedo usar ese término Siempre pegados, el uno al otro Sonriendo, charlando, ese tipo de cosas Sí, eran una pareja muy feliz En esos días, así era más o menos como vivían Quiero decir, Sadhguru pasaba algún tiempo en su granja Luego pasaba la mitad del mes en su granja Y la otra mitad del mes enseñaba un curso Ya sea en Hyderabad o en Mangalore O Tirupur o Coimbatore Una de esas ciudades Así que cada fin de semana Vigi viajaba a la iniciación desde Mysore Hay un lugar llamado Handy Honda Handy Honda significa lugar de cerdos En la costa oeste hay un lugar llamado Handy Honda Entonces la playa de Handy Honda era mi playa favorita Y no podía creerlo cuando Mucho, mucho después, luego de casarme Cuando llevé a Vigi al océano Ella tenía cuánto, 22 o algo así Y ella nunca había visto un océano en su vida Ella había vivido en Mangalore toda su vida Nunca había visto el océano Y simplemente fuimos y acampamos en la playa Esta costa oeste es tan fosforescente La fosforescencia en algunas zonas es tan alta Era una noche de luna llena Y a medida que la noche se pone más oscura Y las, ya sabes, las mareas se hacen más grandes Está como iluminado Es como olas de fosforescencia que vienen hacia ti Ella solo miraba esto Y simplemente la atrapó Luego, más que nada, nos sentamos toda la noche Simplemente mirando esta cosa Y después de eso se volvió loca por el océano Quería ir al océano todo el tiempo ¿A dónde quieres ir? Ella quería ir al océano Se volvió adicta esa noche Quiero decir, quienquiera que conociera a Sadguru o a Viji Siempre los conocían como Jaggi y Viji Siempre estaban juntos en todas partes En todo lo que hacían Y como había constantemente personas alrededor de Sadguru Y todo eso, ya sabes, no había tal cosa Como privacidad para ellos Así que había todo tipo de charlas Cuando estás allí, había todo tipo de charlas Y ellos, ya sabes, era casi como si no existieras allí Y todo lo que tenía que pasar, tenía que pasar Y constantemente había Ya sabes, tantas cosas que saldrían a la luz Las cuales también puedes decir que son parte del proceso espiritual Que generalmente sucederían en un proceso espiritual Siempre ha sido difícil para mí Explicar a la gente Sobre lo que es Viji Cuando digo Viji No me estoy refiriendo a ella Ya sea como mi esposa O como mujer O como mujer Incluso como ser Ella siempre ha sido realmente maravillosa En mi experiencia Pero Como muchos de ustedes saben Ella es una persona De emociones muy intensas En su ingenuidad Ella nunca sabía Qué debería ser expresado O qué debería ser callado En un grupo de personas Cualquiera que fuera la emoción Que hubiera dentro de ella Siempre encontraba expresión Independientemente de la situación Ahora este Mahasamadhi La máxima aspiración de todos los buscadores espirituales Ella lo ha alcanzado Lo ha alcanzado con tal facilidad Y ha demostrado su valor Arrojar esta vida Fuera de este cuerpo Sin dañar el cuerpo Necesita algo más Uno tiene que generar Una tremenda cantidad de energía Lo cual requiere una sadhana intensa Ella conocía los métodos para lograr esto Y estaba trabajando hacia esto Pero en esta etapa Nunca imaginamos Que sin mi ayuda Ella será capaz de generar la energía necesaria De cualquier modo Ella habría recorrido este camino Pero la rapidez con la que ha logrado esto Es demasiado Ella hizo esto posible Con su amor Probablemente La única cosa que conocía Toda su vida Ella estuvo muy orgullosa De que yo soy su esposo Hoy tengo que decir Que me siento Extremadamente orgulloso De que Yo resulté ser su esposo Y sobre todo Esta es toda la intensidad Que buscas En todo discípulo A tu alrededor Como gurú Esto es de inmenso valor también Porque Es este nivel de intensidad Lo que siempre buscas Es Asviji Es Asviji Es Asviji Gracias por ver el video